Un saludo cordial, bienvenidos a nuestro segundo La segunda clase de lo que es técnicas de estudio para el curso prefaculativo de la carrera de ciencia política y gestión pública en la gestión 2022-2023. En esta ocasión vamos a ir avanzando con el contenido de los textos, vamos a utilizar el texto de Robert Adai, cómo escribir y publicar trabajos científicos. Y en esta ocasión quiero presentarme, no lo hice bien en el primer video, soy la bajista Adriana Rodríguez Rangel, soy docente de la carrera de ciencia política y gestión pública y es un gusto compartir estos espacios que nos van a ayudar, uno, a desmitificar todo lo que es inherente a la redacción científica, a la publicación de artículos científicos como tal, y dos, a también inspirarnos a escribir algún día artículos científicos. Como tal vamos avanzando, vamos viendo qué es redacción científica. ¿Por qué es importante hablar de la redacción científica? Porque ustedes que van a ingresar a la carrera de ciencia política y gestión pública un día van a escribir artículos científicos. Y eso que tiene que ver con el tema de esta formación que están realizando desde ahora es que les voy a ir orientando, dando los primeros, si ustedes quieren, vinimos pasos importantes que deben conocer para hacer redacciones científicas porque seguramente van a trabajar muchos, vamos a decir, investigaciones, muchas investigaciones, muchos trabajos de estas características dentro de la cursada que van a tener en la carrera de ciencia política y gestión pública. Empecemos hablando de la redacción científica, ¿no? La redacción científica, y esto es algo interesante de entender, de comprender, si bien incluso escribimos para, vamos a decir, un rubro específico, escribiremos artículos científicos para politólogos, politólogas en la comunidad de ciencia política en general, tiene que ser una redacción muy clara, ¿no? precisa, concisa, siendo que también vamos a aprender, y en la materia de metodología de investigación, ustedes van a incluso aprender a orientar bien a una investigación con una visión en particular y en un formato específico. Pero, ¿qué tan bien es la redacción científica, no? Es hablar de conocimientos científicos nuevos, ¿no? Estos conocimientos científicos nuevos que ustedes van a adquirir, que ustedes van a generar, van a ser los conocimientos nuevos que van a ustedes a transferir a ciertas personas, ya sea entre ustedes, en la comunidad que es científico, ¿por qué no hablar de ello? ¿Por qué no hablar de, vamos a decir, una interacción que pueden tener con un docente, con una docente, ¿no? Eso es importante considerar. Segundo, hablar de lo que es un artículo científico, ¿no? ¿Qué es un artículo científico y por qué nos interesa tanto en la ciencia política utilizarlo, no? Va a ser una construcción, y en este caso, dentro de la comunicación científica, para entender la propia redacción como tal, ¿no? Vamos a ver que la comunicación va a ser un proceso en dos sentidos, ¿no? En uno, en el que se da la señal, ¿no? Que tiene que transferirse una información, y esta no va a ser efectiva hasta que la otra parte no me perciba, ¿no? Un artículo que va a ser científico publicado va a resultar inútil, ¿no? Si no es percibido y entendido por un público al que se destina. O sea, yo tengo un conocimiento nuevo, un conocimiento que transferí, es la primera parte, ¿no? Y la otra parte, en esta comunicación de dos sentidos, es la parte que recibes información. Si esta parte, que recibe la comunicación y la información, no lo hace de forma adecuada, entonces no he realizado un buen proceso de comunicación científica. Ahora, vamos a hablar también de las señales dentro de lo que va a ser la redacción científica, ¿no? Hablando de que, ¿cómo sé que realmente ha llegado mi mensaje científico de mi investigación de X tema que yo quiero realizar, ¿no? En esa transmisión clara que quiero hacer el receptor, ¿no? Cuando este nuevo receptor, ¿no? Con esa comunicación clara, sencilla y ordenada que yo he realizado como investigadora o investigadora, ¿no? Puede ser transmitida por esta persona que es la receptora a otras personas, ¿no? Y esto parte también de tener nuevos conocimientos y hacer descubrimientos científicos por la parte que es la emisora y la parte que es receptora recibe y a la vez puede también transmitir esos conocimientos, ¿no? Ahora, pasando a un segundo elemento dentro de lo que ya ha habido ha sido la definición de lo que es la redacción científica, de lo que es, en este caso, la construcción de estos nuevos conocimientos, hablemos de lo que es el lenguaje de los artículos científicos. ¿Qué nos quiere decir el autor cuando hablamos de artículos científicos, no? Tiene que haber un lenguaje que no es el usual, el coloquial que utilizamos día a día, ¿no? Que de forma eficaz, con claridad, podemos transmitir un significado que va a ser innudable. O sea, dentro de las jergas y del vocabulario, de todas las palabras que utilizamos dentro de la ciencia política, tiene que haber la posibilidad de que transmitamos el mensaje como tal a una comunidad en específico, pero este lenguaje no debe ser como les decía coloquial, el lenguaje que usamos en una conversación cualquiera, ¿no? Sino que tiene que ser un lenguaje que sea sencillo en entender, no en dar vueltas en la explicación, sino claro, preciso, conciso, ¿no? Y obviamente es el que se transmite en el menor número de palabras posible. No digo que con eso no va a referir a que los artículos científicos no tienen que cumplir ciertas normas y estándares, lo tienen que hacer, pero dentro de lo que va a ser incluso la propia redacción que vamos a ver mucho más adelante, cómo construir textos científicos, tiene que ver esto con lo que va a ser la utilización de menor palabras posibles en cuanto a la redundancia, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, cómo incluso evitarlo. Ahora vayamos a ver dentro de esta investigación, de lo que estamos viendo, qué es la redacción científica, cómo surge la redacción científica, ¿no? Y en todo caso, vayamos a ver, el autor nos hace una exploración de textos que van a estar en el marco de la historia, ¿no? Desde el 4.000 antes de Cristo, antes de Cristo, cuando se encontraron los primeros registros del rato del diluvio, ¿no? Se van a publicar en, vamos a ver, en lo que es el registro de las propias piedras, ¿no? Del tallado de piedras, ¿no? En lo que va a ser también de los medios que van a ser portátiles dentro de lo que va a ser la utilización incluso de materiales, van a estar el papiro, que se va a emplear en el 2.000 antes de Cristo, el pergamino, que va a ser utilizado en el 190 antes de Cristo, el papel, ya que también va a ser implementado por los chinos del 150 después de Cristo, la imprenta que se hace en el año 1100 y que también es atribuida a una imprenta, vamos a decir, mucho más estandarizado en cuanto a formatos e impresiones masivas por Gutenberg en 1455, ¿no? Y vamos a hablar de las revistas, que si bien hemos hecho una exploración de lo que fueron incluso los primeros textos impresos que se generaron por la humanidad y como estos fueron avanzando incluso por el tipo de material que se fue utilizando, hablemos de las revistas científicas, ¿no? ¿Cuándo surgen estas revistas científicas? ¿Dónde surgen estas revistas científicas? Y aquí vamos a hablar de dos revistas científicas que surgen en 1665, ¿no? Cuando en Francia y en Londres se publica, ¿no? Ese mismo año en ambos países, en Francia se publica el Journal des Escapades y en Londres el Five Syllopical Transactions of the Royal Society of London, ¿no? Estas primeras revistas científicas se van a publicar, hagamos un cálculo, hace solo más de 300 años, ¿no? Que en su contenido van a tener opiniones, vamos a decir, mucho más filosóficas en el marco de reflexiones interesantes que se iban a hacer por incluso temas de conocimientos y de incorporar conocimientos nuevos dentro de lo que va a ser el conocimiento común generado en esa época, ¿no? Y en este importante recorrido que vamos a hacer, vamos a ver incluso que hacia la segunda mitad del siglo XIX va a empezar a moverse, en este caso, un tema de compilaciones, ¿no? Y de investigaciones que van a estar marcadas por hitos históricos tan importantes que van a estar dentro de lo que fue el marco del inicio de la segunda revolución industrial, donde va a haber mayor inquietud científica en el siglo XIX, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y qué es lo que vamos a tener en ese caso? Vamos a tener el surgimiento de investigadores que no solamente van a tener, y aquí lo vamos a ver en diferentes áreas de conocimiento, descubrimientos muy importantes, ¿no? como lo más importante que va a ser, ¿no? Luis Pasteur, que va a estar hablando acerca del tema de la bacteriología, ¿no? Pero, ¿cuál es el, vamos a decir, lo más importante y que nos atañe a mencionarlo a Luis Pasteur dentro de esta investigación o de este conocimiento que estamos viendo sobre los artículos científicos, a que se hacen los primeros registros de investigaciones, ¿no? Paso a paso, con la función de que estos sean replicados por otros científicos y que también se han verificado los conocimientos descubiertos. Estamos hablando del surgimiento, del empleo del microscopio o de otros elementos tan importantes que van a hacer a la ciencia política, bueno, perdón, a la bacteriología, en el caso de Luis Pasteur, todo el tema de la reproducción de los experimentos que se vayan a realizar. Quienes están presentes también con estas investigaciones en cuanto no solamente a hacer los experimentos, sino registrarlos, anotarlos con la función de que estos pueden ser replicados. Estamos hablando ya para el 1930 de Paul Enrich, de Gerard Domac, ¿no? Que van a estar tratando con las sulfamidas y uno de los conocimientos, y bueno, vamos a decir, más importantes, revelados dentro del, vamos a decir, del avance científico dentro de la humanidad. En 1944, Alexander Fleming va a descubrir la penicilina, ¿no? Y obviamente que eso va a tener un contexto histórico importante por lo que ya va a ser el suceso de todo lo que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en parte que es importante registrar a esos científicos que si bien tienen otras áreas de conocimiento, que en este momento no están tan relacionadas con la ciencia política, que en todo momento han hecho esa visión, han constatado esa visión de reproducibilidad, ¿no? De que hacen un experimento, lo anotan, y que cualquier persona que conozca y acceda a estos conocimientos pueda replicar ese experimento y los hallazgos, tenerlos de la misma forma que los han obtenido los, vamos a decir, científicos principales. Y ahora dentro de lo que también nos hace el relato histórico del autor, vamos a ver como que ya para 1957, en esa polarización que desata, la Segunda Guerra Mundial, en el marco de lo que ya es una guerra fría como tal, ¿qué se da en el mundo? Para 1957 es lanzado el primer satélite de parte de los rusos que va a ser el Sputnik, ¿no? Y en ese caso, en ese tema de competición que van a poder realizar, y donde se hace una relevancia sí a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Donde se invierten recursos para investigación científica a partir del lanzamiento del Sputnik, ¿no? Se empieza a hablar del surgimiento de un boom de investigaciones, ¿no? En todas las áreas del conocimiento. Pero estas áreas de conocimiento van a tener diferentes formatos de presentación de los trabajos y es lo que también llama la atención al autor y nos hace mención a este método IMRID, que va a tener una estructura científica para cualquier tipo de publicación de artículo científico que también nos va a servir a nosotros dentro de la ciencia política. En este caso, la organización del artículo llamado porque son esas iniciales, ¿no? IMRD, por la introducción, los métodos, resultados y discusión que ya más o menos hace 100 años se ha creado esa estructura dentro del marco de esa repetición de lo que va a ser un estándar de publicación de artículos científicos que van a facilitar la transmisión del conocimiento que van a tener los investigadores. Y eso obviamente lo sabemos dentro del marco de lo que es el estudio que invierte Estados Unidos para que se hagan ese tipo de publicaciones en el marco de la Guerra Fría, pero ya se hace una estructuración específica de la organización de los artículos científicos, ¿no? Y ahora vamos a ver a qué responden estas iniciales y por qué la estructura IMRD va a ser una estructura que vamos a manejar hasta ahora porque tiene bastante coherencia dentro de la redacción en la lógica de las respuestas que podemos dar dentro de su configuración. ¿Por qué, no? Primero, para hablar de lo que va a ser el problema de estudio, vamos a ver cómo yo detallo qué problema estudié dentro de mi investigación cuando redacto, uno, la introducción. Dos, cómo describo yo cómo se ha estudiado el problema de investigación, hablando del método que he utilizado y eso lo van a ver en la materia de métodos de investigación en ciencia política. Tercero, ¿no? ¿Cuáles van a ser los resultados o hallazgos que se produjeron dentro de la investigación? Estos son los resultados de la investigación. Y cuarto, ¿qué significan los resultados que yo he obtenido? La discusión. Si se dan cuenta, la estructura es muy coherente, es lógica y nos permite entender, ¿no? ¿Dónde realizo la introducción? ¿Dónde explico la metodología que he utilizado? ¿Dónde reflejo los resultados que he obtenido? ¿Y dónde se va a dar una discusión o conclusión de toda la investigación que yo he realizado? Porque recuerden que el conocimiento es rebatible, Ninguno es 100% exacto, estricto, cerrado. O sea, el conocimiento siempre se va a ir enriqueciendo y debatiendo, ¿no? Y ahora dentro de esta metodología, ¿no? Es necesario observar de una forma muy operativa la naturaleza del artículo que vamos a utilizar. Y eso lo vamos a describir en esta clase también más adelante. ¿Qué tipos de artículos voy a utilizar dentro de lo que también se maneja en la ciencia política? Ahora empecemos a hablar del artículo científico como tal. Conocemos su estructura, IMRD. Me señalan una, vamos a decir, una estructura muy coherente para hacer una publicación científica. ¿Pero qué es un artículo científico, no? Va a ser un informe publicado, ¿no? Que va a descubrir resultados originales de la investigación. Eso acuérdense, son resultados originales. Puede ser que ustedes utilicen, y como les está explicando, seguramente nuestro profesor en el área de metodología de la investigación, en términos cualitativos, utilicen autores, utilicen, vamos a decir, posiciones teóricas importantes, ¿no? Pero tienen que tener una visión muy diferente y tienen que ser los resultados originales de lo que van a publicar, ¿no? En ese caso, al igual que estos principios que hemos visto, ¿no? De incluso reproducibilidad de las investigaciones realizadas, tenemos que tener la capacidad de escribir lo que nosotros hallamos como hallazgo científico como tal y que este texto sea publicado. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿no? Porque la publicación debe ser válida, ¿no? En un medio creíble. ¿En qué sentido? No publicar simplemente por publicar en un blog, en una página web, ¿no? Sino en algún medio creíble que diga que es un medio científico, ¿no? Y esta publicación científica, vamos a ver que es aceptable, es una primera divulgación, ¿no? Se van a evaluar las observaciones, se van a repetir los experimentos y va a permitir que se evalúe ese conocimiento, ¿no? No se olviden de ello. Ahora, en este caso, ¿cómo debe ser la publicación científica, con la estructura IMRD? Tiene que ser una publicación, y bueno, en este caso permanente, debe estar a disposición de la comunidad, ya sea que sea en un medio físico o que sea en un medio virtual, tiene que estar a disposición de la comunidad científica sin restricciones, ¿no? Y ser asequible a los servicios de recuperación y de lo que va a ser incluso la diseminación de la información. Tiene que poderse reproducir la información. Ahora, vamos a ver incluso dentro de las características qué tipo de características tiene que tener esta publicación que la denomina el autor primario, ¿no? Sí va a ser una publicación primaria, ¿en qué sentido? En que todos ustedes y todas ustedes van a hacer una publicación de los resultados de mi investigación por primera vez. Eso lo consideramos, ¿no? Y pónganse esa meta más adelante, ¿cómo no hacer una publicación científica con esta estructura? Lo van a poder hacer porque dentro del marco de lo que también va a ser la definición de un tema de estudio, de investigación, ustedes van a ser los únicos que van a generar esa investigación desde el punto de vista que lo van a hacer ustedes, ¿no? O sea, no va a haber nadie más que lo... Y eso ya lo hace como una publicación original, ¿no? ¿Qué tan bien nos hace referencia a esta publicación primaria? En que va a ser una forma en la que los colegas, o sea, los compañeros puedan repetir los experimentos y verificar las conclusiones, ¿no? Es decir, evidentemente esta persona tenía esta posición investigativa, ¿no? De forma cualitativa, de forma cuantitativa ha hecho estos elementos de colaboración de información, entonces son verificables los medios que está utilizando y a la par de ello, ¿no? Tiene que publicar en una fuente documental que sea fácilmente asequible dentro de lo que va a ser la comunidad científica. ¿Por qué es importante hablarlo? Porque a veces confundimos, ¿no? ¿Qué no es un artículo científico? No va a ser un artículo científico, y aquí viene un ojo, ¿no? Muy grande, lo que va a ser un artículo de revisión. Un artículo de revisión que solamente revise autores, los puede hacer conversar entre ellos, digamos, en la redacción y nada más, una descripción. Eso no es un artículo científico. ¿Qué también no es un artículo científico? No es una comunicación en la conferencia. Si bien se dan conferencias, incluso se hacen presentaciones en las conferencias, y hacer una comunicación de lo que fue esa conferencia, no es un artículo científico, y tampoco no es un resumen de reuniones, que se dan reuniones académicas, y la publicación no es un artículo científico, sino es más que una sistematización o resumen de esa reunión académica. Ahora vayámonos a hablar de los textos académicos. ¿Por qué son importantes los textos académicos? ¿Por qué debemos utilizarlos? ¿Por qué debemos incluso familiarizarnos con ellos? Porque los vamos a ver en el transcurso de nuestra carrera, ¿no? Vayamos a ver, a definir primero qué son los textos académicos. Estos textos académicos se van a emplear en la academia, como tal valga la redundancia, van a ser espacios donde se van a adquirir conocimientos, y se van a difundir de una forma, vamos a decir, estructurada sobre una determinada disciplina, en este caso sobre la ciencia política. ¿Cuáles son las características de estos artículos científicos? Tienen que ser pertinentes, es decir, tienen que ser oportunos al punto, digamos, estamos hablando en, yo qué sé, en la ciencia política acerca del feminismo, en la ciencia política o en la política. Entonces, responde a una realidad donde estamos viviendo más de 70 mujeres asesinadas, por ejemplo, en el país, o sea, hablar de temas de feminicidios, de qué tiene que hablarse de política pública, por ejemplo, simplemente ese caso, ¿no? Tiene que ser programático, ¿no? Es que debe seguir un orden para su realización, ya tenemos la estructura, cómo hacer la publicación. ¿Con qué? Con M-I-R-D, ¿no? Tiene que ser perspicaz, porque debe analizar las ideas con agudeza y profundidad. Debe ser capaz de problematizar, ¿no? Argumentativo, ¿en qué sentido? En que debe explicar y dar razón de por qué las afirmaciones se hacen, por qué yo digo que debe haber una política pública mucho más suficiente, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, de la violencia política, temas de género, por ejemplo, sí, ¿no? Debe basarse en una consulta de fuentes académicas y confiables para el tratamiento de los temas a los que se escriben. Claro que sí, es por eso que no solamente nosotros hacemos la generación en investigaciones de un punto de vista, sino que debemos siempre ser capaces de buscar fuentes teóricas para sustentar lo que estamos diciendo, ¿no? Debe ser preciso también este artículo científico, es que debe ser claro, conciso, para emplear un lenguaje formal dentro de lo que va a ser su redacción. Ahora, ¿qué tipos de, vamos a ver, de trabajos científicos, artículos académicos existen, ¿no? De los textos académicos. ¿Qué tipos de textos académicos empleamos? En primer lugar está la monografía, en segundo lugar el artículo enciclopédico, en tercer lugar el ensayo, en cuarto lugar un comentario, un texto, ¿sí? Y el quinto que va a ser un proyecto de investigación. Vamos a irles explicando uno a uno qué les va a servir esto muchísimo, a la par del IMRD, qué les va a servir para redactar cualquiera de estos textos, pero vamos a ver qué características tienen que cumplir. Hablemos de la monografía. La monografía va a ser un trabajo investigativo sobre un tema en particular, ¿no? ¿Por qué se caracteriza la monografía? Porque tiene rigor científico, ¿no? En lo que respecta a su redacción y producción. ¿Por qué tiene carácter científico? Porque cuida los aspectos como, uno, el lenguaje que se utiliza, dos, las fuentes donde proviene la información, ¿no? En el que se desarrolla el trabajo como tal. Por eso recuerden siempre, ¿no? Vamos a verlo más adelante en las siguientes clases, cómo hacer referenciaciones, cómo hacer citas, que es importantísimo referenciar. Hoy en día tenemos acceso a diferentes tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos el acceso al celular que nos abre la puerta al mundo a través de los buscadores académicos también que lo vamos a aprender a usar. Pero en este caso, ¿por qué es importante hablar de esta precisión? Porque siempre vamos a tener fuentes bibliográficas que referenciar, ¿no? No estamos produciendo, yo que sé, un nuevo conocimiento, ¿no? La pólvora de cero, o sea, no. Estamos haciendo conocimientos en base a conocimiento preexistente, pero con una visión distinta que solamente nosotros como investigadores, como científicos le vamos a dar y eso le va a ser totalmente original. Ahora, ¿no? Dentro de lo que va a ser la investigación presentada en ese tipo textual de lo que es la monografía, ¿no? Está el relevamiento de lo que va a ser la bibliografía. En primer lugar, ¿cómo se hace, no? Empezamos a acumular conocimiento, ¿no? Adquirir textos y decir, ¿no? En este caso voy a hacer la monografía en base a estos artículos que encontramos, ¿no? Una vez realizada esa etapa donde vamos a ver que se reúne toda la información que se refiere, ¿no? Vamos a tener la posición investigativa, pero ¿cómo vamos a estructurar la monografía, no? Vamos primero a tener una carátula, que no está de más explicarlo, en la cual se va a poner el título de la monografía, el nombre de quienes están participando incluso en la construcción de la misma y docentes que lo dirigen. Lo segundo, va a tener un índice. Eso nunca se olviden dentro del marco de la redacción científica y la presentación de los trabajos académicos, ¿no? Índices es fundamental utilizarlos. Lo tercero, bueno, en el índice no se olviden, va a estar una lista de los títulos, subtítulos que van a indicar incluso el número de página en el que están presentando. Eso incluso lo hacen ustedes de forma automática con el Word, no hay mayor inconveniente, simplemente hay que ordenar los textos. La primera parte, y vean este IMRD que está presente, está la introducción, ¿no? Donde se va a presentar la monografía, se va a indicar el objeto del trabajo monográfico, ¿no? Si es que hay más de un capítulo, los capítulos que van a corresponder a la monografía, que tienden ser a más de dos, ¿no? Y mencionar algunas leves conclusiones del trabajo de investigación. Como cuarto elemento, está el cuerpo de la monografía, la parte más fuerte, más, vamos a decir, sustancial de la monografía, que nos va a mostrar que está dividida en capítulos, en títulos, subtítulos, ¿no? Y aquí está la recomendación también importante del marco de la redacción en la monografía. Se van a usar tantos capítulos como sea necesario, ¿no? Obviamente hay que evitar los excesos, ¿no? Que una monografía tenga 10 capítulos y solo está explicando un tema, ¿no? O sea, más de dos o tres está muy bien, ¿no? Y recomendable dentro de su redacción máximo 30 páginas para que vean que una monografía puede ser sencilla, clara, dentro de lo que va a ser su producción de investigación. Un quinto elemento, vean el IMRD también, en el tema de las discusiones o conclusiones que va a presentar, está en la parte, va a ser la parte fundamental de las conclusiones donde se van a enumerar las principales conclusiones del estudio que se van a realizar, ¿no? No deben superar más de 10 puntos las conclusiones, es igual en temas de formato, a veces hacemos conclusiones tan largas, no es necesario hacerlo así, simplemente es una sistematización a qué ha arribado con esta investigación. Y obviamente lo más importante dentro de lo que también es la investigación, no digo lo más importante, lo más importante es el objeto de investigación, pero una parte fundamental es las referencias biográficas, ¿no? Dónde se van enumerando el alfabético, las fuentes, la información, van a ser libros, revistas, páginas de internet que he utilizado, periódicos, entrevistas, lo que ustedes vayan a utilizar para la construcción de su monografía, ¿no? Obviamente que tienen que estar en el formato APA, que va a ser un formato estándar que se utiliza dentro de las ciencias sociales y lo vamos a ver más adelante en siguientes clases. Ahora, vayamos al segundo tipo de artículo que vamos a presentar, el artículo enciclopérico, científico, ¿no? Y ya lo hemos visto que está dentro del marco de los textos informativos que los lectores van a poder consultar, ¿no? Donde va a haber información objetiva, ¿no? De calidad y que tiene un tema de interés en particular, ¿no? Estos artículos son de divulgación científica ¿en qué sentido? En que son capaces de promocionar conocimiento científico único que yo voy a generar. El segundo elemento, ¿qué tiene que tener un artículo científico enciclopédico? Y hablemos aquí de una estructura en particular, ¿no? De presentación, dentro del formato de presentación. Un título debe haber, ¿no? Va a determinar el tema central del artículo y va a ser una guía general sobre el contenido, ¿no? Si bien el artículo enciclopédico, la enciclopedia alfabética, ¿no? Vienen ordenados, no se olviden utilizar siempre el orden alfabético para su ordenamiento como tal dentro de la redacción. Vamos a utilizar una foto de apoyo, ¿no? Que debe ser llamativa, teniendo en cuenta que va a ser lo que también primero va a impactar a los lectores. Vamos a ordenar también la redacción dentro de lo que es este artículo en subtítulos, ¿no? Donde se especifican subtemas, pares, en la selección del artículo. Vamos a ver qué está la información contenida, ¿dónde? En los paros, ¿no? Que exponen, van a explicar el tema en el enunciado del título, van a exponer ejemplos, definiciones, datos de interés que van a encontrar los investigadores. Eso es importante. Recuadros, claro que va a tener un artículo científico recuadros y vamos a ver más adelante cómo elaborarlos, porque esos recuadros incluso son muy relacionados con la redacción de la investigación, ¿por qué? porque amplían la información. Esa es la característica también de las investigaciones que realizamos dentro de la carrera que son cuanticualitativas, no solamente tienen posiciones cualitativas, sino que cuantitativas que hacen un soporte, vamos a decir, exacto dentro de la construcción y manejo de los datos de lo que es la posición investigativa, ¿no? Y esto va a estar en el cuerpo del texto. Ahora hablemos del ensayo, el ensayo que es tan utilizado dentro de lo que es la investigación científica también, ¿no? Que en todo caso va a ser la expresión del autor acerca del tema de investigación, ¿no? En el ámbito académico obviamente es muy, muy, muy frecuente escribir ensayos para motivar a los alumnos o en este caso para que expresemos nuestros argumentos acerca de la opinión de un tema. Este escrito, aunque algunos lo tienden a minimizar dentro de lo que va a ser la comparación de los textos académicos, es un escrito serio, ¿no? Y fundamentado, va a sintetizar un tema significativo común, ¿no? Tiene como finalidad argumentar una opinión sobre un tema y explorar. ¿Qué partes tiene un ensayo? Porque siempre me exigen ensayos, ¿no? Tal vez ustedes ya saben hacerlo, en los colegios se los han exigido, pero ¿qué tiene un ensayo? Tiene un título, tiene una introducción, tiene un desarrollo, un cuerpo, conclusión, bibliografía y también anexos que se debe considerar dentro de la construcción del ensayo, ¿no? Y aquí vamos a otro tipo de documento académico que vamos a aprender a manejar, que va a ser el comentario de un texto, ¿no? Alguna vez a ustedes les van a invitar, estén por seguros dentro de lo que es en su vida académica comentar textos, ¿no? ¿Qué implica comentar textos? ¿Qué implica Hablar de lo que el texto se ha tratado, ¿no? Pueden hacer un resumen de todo el texto que ustedes hayan revisado, explicando los aspectos más importantes, pero también se trata de hacer un ejercicio para demostrar el nivel de comprensión lectora que tenemos acerca de algún texto en particular que revise he comprendido todo lo que me querían transmitir los autores, el autor, y lo estoy reflejando de esta forma, ¿no? ¿Cuáles son las partes que tiene un comentario de un texto? ¿No? Son las apreciaciones orales, suscritas, van a responder obviamente mayormente a interpretaciones del individuo, es decir, a juicios de valor que yo tenga porque voy a tener una forma de ver un texto académico y obviamente son de extensión corta, no son muy largos lo que son los comentarios de los textos, ¿no? Son muy importantes hacerlos porque también es parte del interrelacionamiento en la vida académica que se realiza. Ahora vayamos a uno de los elementos más importantes y artículos que se va a manejar más que artículos construcciones científicas dentro de la vida académica que son los proyectos de investigación, ¿no? ¿Qué es un proyecto de investigación? Aquí hagamos una pausa. ¿Qué es un proyecto de investigación? A algunos de ustedes les suena pesado y es igual, seguramente en la materia de metodología les van a enseñar a no ver complicaciones dentro de los proyectos de investigación, ¿no? Va a ser un documento metodológico, ¿no? Obviamente a menudo va a ser académico en el cual se explica, se describe un detalle de conjunto de procedimientos, ¿no? en el cual se va a utilizar una hipótesis, ¿no? Que respalda también un apoyo biográfico a esta investigación y claro que es para una área específica del saber, en este caso, para la ciencia política. ¿Qué partes tiene un proyecto de investigación? Y en el marco de la realización de las hipótesis, eso va a estar presente dentro de la materia de metodología de la investigación, pero tiene un título que debe estar expresado en forma clara y concisa el objeto y el de investigación que está haciendo el proyecto, una formulación de un problema de investigación, ¿no? Dentro de lo que va a ser una definición y marcamiento en la cuestión proyectada para la investigación, o sea, ¿qué voy a investigar? ¿Cómo lo voy a investigar ese objeto de investigación? ¿No? ¿En qué marco contextual? ¿En qué marco conceptual lo voy a hacer? Está ahí presente. Los objetivos también, que son una parte importante de un proyecto de investigación, que van a ser metas, que van a entender conseguir o lograr con el fin último del que se puede llegar, ¿no? Otro tema de lo que es las características del proyecto de investigación es la justificación, donde va a estar la exposición detallada de las razones que van a validar la realización del estudio. Otro elemento importante dentro del proyecto de investigación están los antecedentes. ¿Por qué son importantes los antecedentes? Porque si bien son denominados incluso estados de cuestión dentro de los datos académicos, van a ser el conjunto de estudios previos que se han realizado sobre el tema que realizamos como investigadores, que hemos decidido realizar. Tiene que haber un porqué estoy haciendo este tema de investigación y un relacionamiento a un tema anterior. No solamente es porque sí, ya, ¿no? O sea, tiene que haber siempre una conexión en el tema de investigación que yo voy a realizar. Una metodología, claro que sí, es que todo este proceso incluso profesional, pre-profesional que realizamos cuando hacemos los proyectos de investigación deben estar sustentados en una tesis de estudio, ¿no? Obviamente, esto dentro de la aplicación de cada área del conocimiento debemos manejar para esto una hipótesis. La hipótesis, ¿qué va a ser? Se va a basar en una presunción del investigador, ¿no? Y nos da la posibilidad de descubrir algo nuevo, ¿no? De crear un nuevo fenómeno y es por eso que les decía alguna vez, dentro de la hipótesis y de los proyectos de investigación es como si yo utilizara estos lentes y me los pusiese y dije, este problema de investigación yo voy a verlo de esta forma y nadie más que yo va a verlo así. Es como mi diotría, ¿no? Nadie más que yo va a tener esta diotría para poder ver bien y va a ser lo mismo para mi tema de investigación. Nadie más que tú va a tener esa afirmación y en este caso vamos a comprobar los hechos investigados desde ese punto de vista. Un marco teórico que es fundamental, ¿no? Porque vamos a ver que están identificados en las fuentes primarias, secundarias, sobre las cuales se va a sustentar una investigación o diseño de estudio y también porque es importante hablar de los proyectos de investigación, ¿no? En que incluso al hablar al inicio de lo que va a ser esta clase vamos a ver que es importante difundir el conocimiento científico con la comunidad, ¿no? Ya sean colegas, ya sean a la sociedad en general, ¿no? Porque generamos trabajos de reflexión, de análisis dentro de la construcción de las investigaciones. Ahora, como reto importante a ustedes, les pido que puedan ser capaces de generar un texto académico. Pónganse en propósito, vean un tema de investigación, tal vez un tema coyuntural que les interese estudiar a ustedes en este momento que estamos con conflictividad, ¿cómo lo analizarían este tema y lo transformarían en un proyecto de investigación, ya sea un artículo académico, un ensayo, ya sea un proyecto de investigación como tal, ¿cómo lo transforman? Que eso sea un reto importante para ustedes. Vamos a tener también más complementación con algunas aplicaciones que nos va a ayudar a enseñar, a manejar el auxiliar de esta materia, pero ese es el contenido del día de hoy. pónganse retos, ustedes pueden construir mayor conocimiento en el marco de lo que es también las propuestas que se vayan a realizar. Están haciendo un gran trabajo al estar presentes en este curso prefacultativo virtual y las metas que ustedes vayan a alcanzar las van a hacer simplemente porque ustedes se ponen los retos más fundamentales. Que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo cordial a todas y todos. Es un privilegio poder estar en este espacio. Mi nombre es Julio Jordán Alejo Mamani. Soy la auxiliar de la asignatura de técnicas de estudio y redacción del curso prefacultativo 2022 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Desarrollaremos en las siguientes láminas las herramientas digitales para el estudio, considerando la importancia de las TICS dentro de los procesos de aprendizaje. Es importante definir el Google Drive que es un servicio de alojamiento de archivos que en su modalidad gratuita nos ofrece hasta 15 GB. A partir de ello podemos almacenar información, videos, documentos, archivos, entre otros y que también nos va a ayudar a generar diferentes trabajos en línea. Pues ahora conozcamos el uso del Google Drive. Como podemos observar en esta primera parte tenemos la interfaz de Google, nos vamos a dirigir a Google Apps y en Google Apps en la primera parte vamos a encontrar el Google Drive que el símbolo es un triángulo. Seleccionamos Google Drive y directamente nos va a dirigir al almacenamiento gratuito de 15 GB. Podemos verificar en este momento los 15 GB que nos ofrece Google. Como ya les había mencionado, podemos utilizar Google Documentos, Google Hojas de Cálculo, Presentaciones, entre otros que también están vinculados al Microsoft Office. A partir de Google Drive podemos también tener una interfaz de conexión con diferentes aplicaciones que nos ofrece Google. En este sentido vamos a proceder a cargar un documento y a partir de ello vamos a utilizar la técnica del subrayado. presionamos la opción de más nos vamos a subir archivo nos va a dirigir al origen de los archivos y en este momento nos vamos a ir al escritorio. En el escritorio tengo un archivo en formato PDF artículo de opinión las medidas y los peligros de la baja inflación en Bolivia. Como pueden observar está subiendo el documento que está en formato PDF. Perfecto. Podemos ir almacenando hasta 15 GB tanto videos documentos PDFs entre otros. Lo importante es que también podemos compartirlo de forma colaborativa y trabajar con otros compañeros. Ahora vamos a abrir el PDF y lo vamos a vincular a Google Documentos. Seleccionamos abrir en documentos de Google y automáticamente el texto que estaba en PDF lo va a convertir en editable. Así es en editable y por lo tanto vamos a poder hacer algunas técnicas de subrayado. Veamos podemos observar en este espacio que tenemos el título de opinión. Podemos agregar título de opinión de prensa tranquilamente. Podemos cambiar la fecha al mes de octubre y podemos aplicar algunas técnicas de subrayado. la escritura inflacionaria podemos subrayar y nos vamos a la opción de color de resaltado. Seleccionamos el color amarillo y como ustedes pueden ver acabamos de resaltar. Las ideas fundamentales vamos a seguir seleccionando las tres medidas de prevención de inflación son el tipo de cambio bajo muy bien el subsidio en varios productos de la canasta familiar perfecto resaltamos en color amarillo y el control de precios. como ustedes pueden ver estamos haciendo la técnica aplicando la técnica del subrayado. Podemos tomar algunos elementos fundamentales de cada uno nos dice que el tipo de cambio establecido hace más de una década se mantiene gracias y vamos a agarrar la moneda nacional se ha mantenido fijo respecto al dólar estadounidense muy bien y de esta manera podemos ir generando el subrayado de cada uno de los elementos importantes ahora una vez que ya tengamos subrayado ustedes como pueden observar automáticamente se está almacenando dentro de la base de datos de driver tenemos el documento en pdf y también tenemos el documento editable en google documentos ahora ¿podemos descargar ese documento? sí podemos descargarlo podemos descargarlo en microsoft word en pdf o en alguna otra opción que ustedes consideren importante en este caso lo voy a hacer en microsoft word seleccionamos y procede a hacer la descarga correspondiente abrimos el documento podemos abrir el documento y como ustedes pueden observar tenemos el documento editable también en word respetando todas las tareas que habíamos desarrollado anteriormente en google documentos como ser el subrayado podemos darle obviamente algunos ajustes de igual manera se pueden dar los ajustes correspondientes en google documentos y va a depender de la creatividad de cada uno poder utilizar este instrumento seguimos con la siguiente entonces nos vamos con una siguiente plataforma que nos va a ayudar también a desarrollar el uso eficiente de los recursos de esto la siguiente como ya lo habíamos visto es el google editor que nos ayuda a abrir guardar documentos en formato estándar comprimido en microsoft y simplemente la exportación de formatos pdf y apple a partir de ello ya habíamos desarrollado el ejemplo correspondiente seguimos digo digo es un sistema de gestión de información personal basado en el concepto de nube que incluye marcadores web bloc de notas post-its archivos de imágenes y documentos así como también la selección de textos destacados es importante destacar que digo va a estar disponible para android ipod iphone va a tener la extensión para chrome facebook entre otros veamos entonces la aplicación de digo muy bien insertamos en el navegador digo.com y nos va a dirigir a la interfaz de digo que nos indica que podemos instalar la extensión presionamos instalar extensión nos va a presentar esta ventana y seleccionamos la opción de añadir a chrome nos hace la pregunta si usted está de acuerdo con aceptar el cambio de datos agregamos extensión en este momento está haciendo la descarga correspondiente para que luego podamos trabajar desde la extensión de chrome muy bien como ustedes pueden observar en esta parte se nos ha presentado la extensión de digo seleccionamos y nos vamos a complementos para que de esta manera podamos fijar la extensión de digo complementos y presionamos fijar ustedes pueden observar que tenemos la opción de digo el icono de digo entonces que es lo que hacemos ahora vamos a presionar en la opción y vamos a ingresar sin ing ingresamos y nos vamos a registrar desde nuestra cuenta de google tenemos ya nuestro correo seleccionamos ingresamos vamos a crear un usuario en este caso un usuario va a ser julio jordan 5 tenemos el correo electrónico vamos a crear un la contraseña y vamos a seleccionar create de la cuenta de google ahora ya tenemos la extensión y a partir de todo lo que desarrollemos vamos a ir generando el trabajo dentro de nuestra cuenta en vivo cuáles son los beneficios muy bien esta es la interfaz de digo podemos ver acá mi librería todos los archivos que vamos a ir generando podemos ver también los trabajos los grupos de trabajo hacer una red social podemos también tener grupos de trabajo con otros usuarios podemos también ingresar a la extensión de digo muy bien que es lo que hacemos ahora como nos ayuda y como utilizamos digo imaginemos que vamos a hacer una investigación voy a insertar la palabra política quiero saber definiciones de política acá me aparece una definición de wikipedia ingreso a la definición de política y podemos observar acá que tenemos las diferentes percepciones de política ahora atentos por favor seleccionamos la opción de política pintamos como siempre lo hacemos pero ojo acá nos va a aparecer una opción un lápiz con cuatro diferentes colores nos va a aparecer un chat para que de esta manera podamos apuntar algunas notas y la opción de google que nos va a dirigir a un nuevo buscador con las palabras que acabamos de subrayar veamos en este momento entonces tenemos la opción de pintar y vamos a subrayar estas ideas que ya están subrayadas se van a mantener como ya tenemos anclado a nuestro digo se van a mantener si volvemos nuevamente otro ejemplo voy a presionar política voy a pinchar en el buscador de wikipedia y como ustedes pueden observar ya está guardado en la base de datos nuestro subrayado entonces ya tenemos un primer avance también podemos aplicar un blog de nota muy bien ¿cómo lo hacemos? lo hacemos de esta manera seleccionamos y nos va a aparecer la opción de nota añadimos la nota y podemos generar un apunte antecedentes un ejemplo muy bien guardamos en save y tenemos nuestro comentario y de esa manera podemos ir tomando algunos elementos como el concepto amplio de política muy bien seleccionamos un color perfecto y vamos a apuntar con una nota concepto amplio vamos ahora miren acá nos va a aparecer una opción que es igual a una D seleccionamos y podemos generar etiquetas podemos seleccionar el color como les había mencionado la etiqueta los comentarios y en esta opción de etiqueta la etiqueta corresponde y podemos generar definiciones en el nivel de la opción de definiciones y vamos a generar en este momento nuestra etiqueta ahora vayámonos a la galería o a la librería de TIC abrimos la opción cargamos en este momento y podemos observar claramente en esta opción como se ha guardado nuestra búsqueda hemos marcado dos conceptos la política y el concepto amplio recuerden acá los apuntes que teníamos en los comentarios concepto amplio y antecedentes muy bien en ese sentido vamos a observar claramente cómo podemos acceder a ambos conceptos podemos presionar en la etiqueta de definición y nos va a vincular a las definiciones podemos editar podemos generar el URL como les había mencionado el título política podemos dar una descripción antecedentes muy bien las definiciones y procedemos a guardar perfecto como ustedes pueden ver nos ayuda mucho a poder tener una interfaz de una base de datos de subrayados de conceptos importantes que podemos ir ordenando de acuerdo a la creatividad y al método de estudio de cada uno ahora también podemos no solamente cargar conceptos podemos guardar URLs si tengo acá una URL que necesito guardarlo voy selecciono control C y control V y lo voy a guardar siguiente y me va a indicar cuál es el URL cuál es el título y la descripción tomar nota perfecto guardamos y tenemos también una base de datos de URL seguimos podemos guardar imágenes así es podemos seleccionar imágenes podemos buscar imágenes podemos cargar imágenes o simplemente podemos de igual manera guardar alguna base de datos que consideremos importante podemos agregar un PDF ojo que en su modalidad gratuita hay un límite de PDFs que podemos guardar acá en la nube que sean importantes vamos a cargar un ejemplo un PDF el PDF que lo habíamos trabajado al principio sobre el artículo de opinión como ustedes pueden ver está cargando y podemos darle una descripción simplemente subirlo de esta manera al web también tenemos una base de datos un almacenamiento dentro de y por último podemos tener notas podemos generar algún trabajo artículo de opinión en ciencia política perfecto y podemos ir trabajando de esta manera miren que también si agarramos un subrayado simplemente nos puede dirigir a una nueva pestaña de buscador de Google como les había mencionado anteriormente y vamos a ver acá si agarramos el concepto de ciencias sociales y me aparece la opción de Google automáticamente me vas a dirigir a una nueva pestaña de ciencias sociales conceptos videos entre otros perfecto entonces ahí tuvimos una de las herramientas digitales que nos ayuda también a generar técnicas de estudio muy bien nuestra siguiente herramienta que nos va a ayudar a generar mapas mentales tenemos tres herramientas que de manera gratuita podemos generar diagramas o diagramas esquemas diseños mapas mentales prototipos entre otros veamos la opción y la plataforma de Lucid Chart insertamos en el buscador en el navegador lucidchart.com y nos va a dirigir a esta interfaz generamos el registro de iniciar sesión o registro gratis presionamos registro gratis seleccionamos de empieza gratis seleccionamos nuestra cuenta google pinchamos en nuestra cuenta y nos va a dirigir a la pantalla de lucidchart podemos seleccionar el rol en este caso vamos a seleccionar el rol de estrategia y podemos seleccionar qué tipo de estrategia utilizaríamos vamos a utilizar diagrama matriz y seleccionar y seleccionamos crear empezar a crear diagramas muy bien podemos observar en una primera línea que tenemos esta interfaz existen plantillas una vez que ingresamos a la plataforma de lucidchart es hora de seleccionar algunas plantillas biblioteca de figuras podemos seleccionar figuras para nuestro mapa mental o simplemente podemos importar datos desde diferentes plantillas acá tenemos las plantillas que está cargando y vamos a seleccionar la opción de mapa mental podemos buscar mapa mental y como ustedes pueden observar nos va a plantear diferentes bocetos de mapas mental ojo que cuando aparece premium es porque necesitamos comprar pero por ahora no necesitamos hacer la compra y tenemos dos opciones gratuitas voy a buscar ahora mapa conceptual presionamos la primera opción creamos documento está cargando en este momento y podemos observar ya una plantilla prediseñada para nuestra para nuestro mapa conceptual acá vamos a tener algunos consejos y de igual manera podemos ir generando texto formas gráficos vínculos podemos compartir a colaboradores con un enlace copiamos el enlace y lo podemos compartir para que otros también nos puedan colaborar a la distancia y generar el trabajo podemos agregar figuras podemos cargar figuras y a partir de ahí podemos generar nuestro mapa mental o conceptual en este caso no olviden poner el título principal y la ciencia política y podemos ir generando los subconceptos podemos añadir vínculos podemos añadir figuras como ustedes pueden observar simplemente a partir de la necesidad de agregar los nuevamente si queremos gozar la imagen podemos presionar la opción de clic derecho eliminar podemos eliminar las figuras y podemos seguir trabajando podemos seguir agregando de acuerdo a la necesidad una figura en este caso un pentágono podemos eliminarlo de no ser necesario y de esta manera podemos ir trabajando nos ofrecer también diferentes plantillas vamos a nuestra biblioteca de plantillas y podemos tener un flujo diagrama de flujo podemos tener también en su vida gratuita diferentes otros tipos de diagrama de gan entre otros realmente es muy eficiente y nos ayuda a generar un trabajo tenemos un diagrama de gan para generar un programa de trabajo veamos en este momento siempre tenemos acá las instrucciones sobre la plantilla que es lo que podemos hacer y las interfaz de esta aplicación es muy amigable y totalmente intuitiva perfecto continuamos entonces con nuestra siguiente aplicación la siguiente aplicación es Miro es una aplicación que nos va a ayudar a desarrollar flujos de trabajo mapas mentales en una pizarra amplia llamadas board y a partir de ello podemos generar diferentes proyectos de manera creativa y también de manera intuitiva vámonos a la aplicación ganamos insertamos en el navegador miro.com y nos va a dirigir a la pestaña de miro muy bien registro gratis seleccionamos nuestra cuenta en google continuar aceptamos los términos y referencias de miro continuamos con el registro seleccionamos nuestra cuenta insertamos política que es lo que vamos a trabajar o la opción de educación el sol estudiante continuamos podemos compartir este enlace para invitar a otras personas seguimos seleccionamos la opción con la cual queremos trabajar y como ustedes pueden observar tenemos diferentes plantillas que podemos seleccionar lo bueno de esta plataforma es que muchas de estas plantillas son totalmente gratuitas seleccionamos una que consideramos importante podemos usar esta aplicamos con el mouse vamos a tener en la primera parte un pequeño tutorial de cómo debemos de trabajar con miro porque lo que hacemos como podemos observar tenemos una interfaz donde podemos agregar el texto damos doble clic mapa mental podemos continuar podemos cambiar el color podemos subrayar podemos pintar de negrilla cursiva como ustedes consideren importantes podemos ampliar el tamaño de la letra muy bien podemos cambiar el color de la letra podemos agregar una nueva imagen podemos cambiar la forma podemos continuar y también podemos ampliar insertamos acá y como ustedes pueden observar ya tenemos otra opción similar a esta podemos mover con las figuras con las fechas podemos cambiar el color podemos continuar por este lado podemos cambiar la fecha si queremos tener una fecha curviada podemos seleccionar la opción curviada para que de esta manera nuestra fecha pueda ser curviada podemos agregar bloc de notas como ustedes pueden observar podemos convertir a bloc de notas podemos agregar figuras agregar una figura y también puedo conectar esta figura y selecciono la forma de la figura podemos tener un lápiz podemos tener un borrador va a depender mucho de la necesidad un marcador como les había mencionado podemos resaltar ideas centrales va a depender mucho a la creatividad de cada uno podemos agregar texto podemos agregar texto fuera de las plantillas podemos tener textos de vínculo como podemos usar por este lado y de esa manera podemos ir trabajando una vez que tengamos ya nuestro mapa mental podemos seleccionar con esta opción damos el tamaño tenemos ya nuestra pizarra y podemos descargar donde lo descargamos nos vamos a la opción de y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá tenemos nuestra imagen exportada, la cual podemos compartir, imprimirlo o trabajar de acuerdo a la necesidad de cada uno. Podemos de igual manera utilizar y seguir reeditando. Lo importante de todo esto es que se guarda automáticamente en la cuenta de Miro, que está sincronizada con nuestra cuenta Google. Muy bien, podemos seguir trabajando más adelante, haciendo más ediciones. Seguimos entonces con la siguiente aplicación. Y la última y es Meet Meister. De igual manera, al igual que Miro, es una herramienta para generar mapas mentales en línea. Permite capturar, desarrollar y compartir ideas de forma gráfica. Nos va a permitir generar lluvia de ideas, tomar notas, planificar proyectos, realizar diferentes actividades creativas. De igual manera, es disponible para Windows, Mac, OS, Windows y también nos ayuda a trabajar desde el navegador web. Ingresamos entonces a nuestra página de Meet Meister. Insertamos en el navegador Meet Meister.com, Slice S. Seleccionamos la opción de continuar con Google. Seleccionamos nuestra cuenta. Aceptamos los términos y condiciones. Continuamos. Y vamos a seleccionar la opción de sector educativo. Para esto función, estudiante, donde trabajas, universidad. Solo ya. Muy bien. Y siguiente. Planifica de proyectos, organización de información, esbozar documentos. Vamos a seleccionar la opción de organizar información. Muy bien. Al igual que Meet Meister, nos va a... Al igual que Miro, nos va a presentar diferentes plantillas. Que podemos ir trabajando. Tenemos acá un Smart Goals. Seleccionamos. Damos doble clic. Y automáticamente nos va a dirigir al documento editable. De igual manera, vamos a tener una vista guiada. Vamos a poder trabajar. Es interesante porque vamos a poder también agregar imágenes. Y vamos a poder editar. Podemos continuar y seguir agregando las ideas. Va a depender mucho del trabajo que estemos desarrollando. Podemos agregar otra idea. Por ese lado, tenemos las plantillas. Las formas que podemos utilizar. Para trabajar este documento. Muy bien. Me agrada esto. Podemos agregar otro texto. A la una, vamos a agregar A. Debajo de A, podemos agregar B. Muy bien. Podemos darle forma. De igual manera, este gráfico podemos darle forma. Presionamos en otros puntitos. Le vamos a dar color amarillo. Muy bien. De igual manera, acá podemos seguir trabajando. Vamos a darle la opción de A minúscula. Ahí le agregamos y vamos a tener una B minúscula. De igual manera, personalizamos. Para seguir trabajando con nuestro mapa mental. Y de igual manera, podemos seguir agregando muchas más imágenes. Una vez que tengamos todo esto, simplemente nos vamos a la opción de esta nube. Para poder descargar. Exportar. Así es. Quiero exportarlo en PDF. Escama de documento. Archivo Microsoft. No podemos porque está en la versión Pro. Archivo de imagen. Está en la versión Personal. Podemos descargar en la opción PNG. O JPG. Descargo. Con esta presentación, hemos llegado al final. Muchas gracias. Recuerden, practiquen, investiguen, averigüen y utilicen las aplicaciones y herramientas digitales para un mejor aprendizaje. Un gusto. Hasta nuestra siguiente sesión. Gracias.